Hacen referencia a socialismo para la victoria, hacen ver como que Caperucita Roja va para el frente, que la que se la banca es Caperucita Roja. Una máquina, un pato criollo de hacer cagadas. Y todavía tienen el tupé de emplear esos términos en doble sentido, usar en triple sentido y demás, aplicándolo a diferentes sectores políticos, los de Caperucita Roja y demás, tomando mis palabras sobre cuestiones que hacían a un gesto de generosidad mío, donde me había pedido ayuda una mina u otra mina de distintos sectores de izquierda, y yo les explicaba cómo resolver ciertos problemas. Y para negar que les iba bien cuando, digamos, llevaban a cabo algunas cosas de forma coherente, no como lo hacen ahora, que es tratando de eliminarme a mí, que soy quien crea las cuestiones, las cuestiones técnicas, operativas, desde lo ideológico y cultural, que ustedes tergiversan, y después sale todo para el orto. Y habiendo demostrado que incluso en una situación de emboscada que ustedes me arman, yo me puedo mover de un modo donde demostrar muchas cosas más, y generar desde una posición imposible un triunfo ante algo imposible de triunfar, aunque eso en el marco de lo que ustedes han hecho implica tener un montón de derrotas de todos modos, y todavía encima hacen en radio, al aire, las operaciones en pleno macrismo. Como un pedraza explícito, digamos, vamos a salir a matar cuadros militantes y a chorearles todo, y vamos a quedar como unos héroes. La verdad que no, no quedan en absoluto como unos héroes, quedan como unos infames. No, 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 no